El ataque se registró a eso de las 5.45 de la mañana, cuando Ricardo Antonio Barrientos Maldonado conducía su unidad con destino hacia el centro de la capital. Sin embargo, un supuesto extorsionador que se conducía a bordo lo atacó a disparos. El hecho violento generó indignación, impotencia y el reclamo de los conductores de la ruta Ato Centro, que aseguran que ya no soportan el acecho de los extorsionadores. Sí, es que hay muchos problemas ustedes. Aquí han venido teléfonos y todo, papá, y aquí nadie dice nada. Antes teníamos una patrulla que caía apartando para las 5 y ahora ya no. Entonces ya el delincuente se ha aprovechado, sabe que no hay patrulla, entonces ellos tratan de intimidar a todo el rubro del taxi. En señal de protesta, los compañeros de Ricardo Antonio Barrientos Maldonado paralizaron las unidades. Alegan que están al día con el pago de la extorsión y condenan que nuevos grupos del crimen organizado aparezcan reclamando pagos a punta de bala. Mire, la realidad es la cosa que a todos los cerdos se les ha pagado. Se les ha pagado y no sé por qué vienen a estar molestando y se les ha pagado. Aparte de eso, esa estructura no se sabe si es nueva, no se sabe si es la misma. ¿Ustedes han cumplido con el pago de la extorsión? Sí, no, nosotros estamos puntuales con el pago y realmente yo no sé por qué vinieron. Cada vez que aparece un nuevo grupo de extorsionadores, la amenaza es fuerte y negarse a las peticiones de los antisociales se paga caro. Directamente cuando uno no paga, pues paga con la vida y la verdad pues la extorsión se ha ido extendiendo poco a poco y realmente pues solo Dios con nosotros. Le pido a los compañeros realmente pues pedirle a Dios primero en la buena mañana que nos proteja y solo él sabe si vamos a arreglar la casa. La primera hipótesis de la muerte del ruletero es la extorsión. No obstante, la Policía Nacional no descarta nuevos datos al paso de la investigación. El personal de la División de Seguridad en el Transporte Urbano que depende de Dipanco se encuentra haciendo patrullajes y otras diligencias en este sector para tranquilidad de los motoristas. Pero de igual manera Dipanco, sus equipos de investigación, así como personal de inteligencia policial están haciendo las diligencias correspondientes para determinar si las estructuras criminales asociadas a Himalas y Pandillas serían los responsables del crimen. Registros de la dirigencia del transporte indican que solo en lo que va del año ya suman 28 los operarios del transporte en sus diferentes modalidades que han muerto a manos de extorsionadores. Olman Ucles, Telenoticias Dominical.